Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Horacio Pietragala Corti. Bueno, señor Presidente, esta cuestión de privilegio es para el Poder Judicial. Esta cuestión de privilegio es para tres miembros de ese Poder Judicial. Primero, para el Presidente de la Corte Suprema, que fue el Ministro que intentaron poner, el Gobierno Nacional que intentó poner a dedo sin pasar por el Congreso, que fue el único Ministro de la Corte que falló a favor del fallo 2x1 para los delitos de lesa humanidad. ¿Por qué hacemos esta cuestión de privilegio? Porque entendemos que de una gravedad terrible que un miembro de la Corte Suprema, el Presidente, pueda estar a favor de beneficiar a las personas que secuestraron, que torturaron, que violaron, que robaron bebés, que arrojaron personas vivas desde aviones. Y que sabemos por suposiciones anteriores que defiende una teoría de los dos demonios. Y sabemos también que fue el defensor de Clarín, es el abogado de Clarín y fue puesto por Clarín. También en la causa Papel Prensa. Empresa que se quedó el grupo Clarín bajo tortura de los reales dueños, que hoy, digamos, esa causa está encajonada y entendemos que todo tiene que ver con todo. Y también repudiar a un juez como el liderazgo. Vengo de estar en la conferencia de prensa del hermano de Santiago Maldonado. Y la verdad que entender a muchos diputados, actores políticos, o mismo la ministra Patricia Bullrich, que tomó este cierre de la causa como una victoria, como si fuera un partido de fútbol. Y acá estamos hablando de una muerte. Estamos hablando de una muerte en el marco de una represión ilegal. Gendarmería no tenía orden para entrar en el predio del Puloft donde estaba la comunidad mapuche. Santiago Maldonado no se tiró a nadar a ese río, sino que fue empujado por gendarmería hacia ese río. Está comprobado que hubo hasta balas de plomo en esa represión ilegal. Y de golpe, hoy la escuchaba a Estela, la mamá de Santiago Maldonado, repitiendo en la conferencia de prensa la comunicación que tuvo con el juez Lieral, que le dijo, tengo que cerrar la causa, voy a cerrar la causa, no hay culpables, y estoy muy presionado. Estamos ante un Poder Judicial que tiene jueces fachos y jueces cagones, que no tienen los pantalones y los huevos para ocupar el rol que tienen que ocupar. Que la llaman a la madre de una víctima y le dicen, mira, tengo que cerrar la causa porque estoy siendo apretado. ¿Qué clase de jueces es o qué garantía jurídica nos dan esos jueces a este Poder Judicial? Son la lacra de la corporación judicial. Defienden a los genocidas que arrojaron a nuestra familia desde aviones, que torturaron y violaron a nuestras madres, esos miembros de la justicia hoy están en la Corte Suprema, como el Presidente de la Corte. Y después jueces que no se bancan un aprieto, que renuncien, que renuncien si no tienen huevos. Y también decir que ahora tenemos una causa como la de Rafael Nahuel, que vemos la intervención también del Poder Ejecutivo, donde los científicos de la Central Atómica de Bariloche dijeron que Rafael Nahuel no tenía pólvoras en sus manos. Y ahora resulta que las pericias de Gendarmería dicen que sí tenía pólvora en la mano. ¿Qué va a decir? ¿Tan frescos los huevos? Claramente Gendarmería va a decir eso. Si los mismos miembros de la Fuerza de Seguridad están implicados. Pasó con Nisman también. Un claro suicidio y nos quieren hacer responsables de un suicidio. Y fue un claro suicidio y sabemos que Gendarmería está actuando. Lo mismo hacen con la causa Chocobar, donde ahora dicen que Chocobar disparó contra el piso y por eso una bala rebotó y mató, vamos. La verdad que lo que estamos viviendo, tanto en el Poder Judicial como en el Poder Ejecutivo, es de un peligro tremendo. Están queriendo en estos aires, como no pueden dar una respuesta económica, en estas campañas que se vienen van a dar una respuesta a los reclamos de inseguridad con más mano dura. Quieren copiar la doctrina a Bolsonaro, pero también quiero decirles que... Y este tal vez es un mensaje más directo a la familia de Santiago Maldonado. Los familiares y organismos de derechos humanos en los años 90 sufrieron esa penosa ley de indultos que clausuraba la posibilidad, por lo menos a corto plazo, de tener justicia en este país y empezó a reinar la impunidad. Ya termino, señor Presidente. Pasaron 15 años, pero hubo, gracias a la lucha, la movilización, hubo la posibilidad de vuelta y gracias a Néstor Kirchner de jugar a los genocidas. Que no baje los brazos Santiago Maldonado, que no baje los brazos Estela, que no baje la familia a los brazos, porque puede pasar algo de tiempo, pero vamos a exigir y vamos a tener justicia por la muerte de Santiago Maldonado. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.